Buenos días a todos y todas los participantes, tanto del curso sobre diseño curricular en las cualificaciones como las demás personas que se están uniendo a esta nueva videoconferencia que tiene que ver con el tema de marco de cualificaciones y específicamente nos vamos a ubicar más en esta ocasión con la forma en que las experiencias de varios países están promoviendo el diseño de cualificación. Y qué avances se han dado. Ahí tienen la posibilidad, si quieren, de saludar a micrófono abierto. Nos gustaría escuchar algunos saludos y que nos digan desde dónde nos acompañan, por favor. Sí, qué tal? Buenos días. Gerber Navarro Vela de Cenati, Perú. Buenos días a todos. Buenos días, Gerber. Buen día, Gerber Patricio Muñoz Galvez desde el Sena, Colombia. Excelente, buen día desde el Sena. Gracias. Buen día, Janete, directora del Servicio Nacional de Aprendizaje Rural, Senar, Brasil. Ah, Janete. Buen día. Buen día, Paula Riquel me los saluda de la Universidad Federico Santa María de Valparaíso, acá en Chile. Linda ciudad, Paula, qué bueno. Buen día. Buen día, soy Apa Marroquín del INSAFOR en El Salvador. Excelente, qué bueno allá en San Salvador. Muy a las ocho de la mañana. Buen día, Cristina Rodil de GAN, Guatemala. Buen día, Cristina. Buen día, Marta Olaya desde Corporación Educativa Indoamericana en Colombia. Buen día, Marta. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Adelante, César. César Sánchez, de Centro Agroempresarial, Sena, Colombia. Excelente. ¿Qué ciudad de Colombia? Ah, Huachica, César, departamento de César. Ah, qué bien, qué lindo. Un poco de calor allá en César. Sí, sí, buen calor. Buenos días. Buenos días. Saludos, Fernando. ¿Qué tal, Jairo? Buenos días allá en Panamá. Muy bien, gusto verte. Igual, Fernando. Hola, buenos días. Leticia Martínez Cameras de Tuxtla Gutiérrez, México, de la Universidad Autónoma de Chiapas. Excelente, qué bueno, Leticia, que nos acompañes. Buen día. Hola, buenos días. Hola, Paula González de Santiago de Chile, del Servicio Nacional de Capacitación y Enrique Ocense, Dependiente del Ministerio de Trabajo. Un saludo cordial a todos y todas. Qué bueno tener a Alcense a bordo. Muy bien. Bueno, buenos días. Buenos días. Luis Antonio Contreras, desde Cúcuta, del Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, Colombia. Excelente, buenos días. Hola, buen día. Eduardo Rocco de Santiago de Chile, consultor de interfaces. Qué bueno, Eduardo. Buen día tenerlos por acá. Bueno, muy bien. Yo creo que entonces vamos sobre las 11 y 5 de la mañana. Vamos a entrar en materia. En esta ocasión, con el apoyo de Liliana, nuestra consultora Liliana González, que está trabajando activamente en el tema de marcos de cualificaciones, vamos a avanzar en esta, digamos, en este panel, ¿no? Un panel en línea en el cual, la verdad, estamos muy contentos de contar con tres valiosas experiencias nacionales de lo hemos llamado un poco promoción del diseño curricular por cualificaciones, ¿no? Cómo se están haciendo esfuerzos para que se promueva, se conozca y se plante esta visión del diseño curricular en el contexto de los marcos. Así es que tenemos tres personas de una del INA de Costa Rica, es Laura Vargas. Laura es en este momento la responsable, ¿no? La coordinadora general del Marco Nacional de Cualificaciones de la Educación y Formación Técnico Profesional en el INA. Ella es licenciada en Ingeniería de Alimentos, tiene un máster en Sistema de Gestión e Inocuidad Alimentaria y un máster en Gestión de Proyectos. Su experiencia es de ya 17 años en la formación profesional. Y además hizo parte del equipo que desarrolló la metodología para la identificación de cualificaciones y elaboración en Costa Rica. Tenemos también de Chile a Marcela Arellano, Marcela es una querida amiga de la casa, ha sido consultora, por cierto, en Sinterfort, y también ha trabajado y trabaja ahora actualmente en el DUOC, que es parte de la Universidad Católica y es el Instituto, digamos, de Educación Técnica y Formación allí en Chile. Marcela es socióloga, tiene una especialización en Educación y Formación Técnica y Profesional. Lideró la Reforma Educacional para el Sector Técnico Profesional chileno entre el 2014 y el 2018 y en esa reforma le correspondió el diseño y puesta en marcha del marco de cualificaciones y de la Estrategia Nacional Técnico Profesional, en el nivel técnico profesional. Estuvo muy cerca de esta innovación en el modelo chileno de la creación de centros de formación técnicos estatales, entre otros, y como les dije, ha sido consultora también, entre otros, de Sinterfort, de la OIT y otros organismos internacionales. Ahora en el DUOC es responsable de las políticas institucionales en relación con el entorno productivo, educación y sociedad, y con el diseño de estrategias de empleabilidad y valorización de la educación técnica. Y, por último, tendremos a Andrés Jaramillo. Andrés Jaramillo trabaja en el Ministerio de Educación Nacional de Colombia. Andrés está colaborándonos también en este panel en la perspectiva que ha tenido como miembro del equipo técnico del marco nacional de cualificaciones desde el 2016 y hasta agosto nomás ha coordinado, ahora agosto pasado, coordinó las acciones de implementación del marco en el ministerio. Él es ingeniero industrial y tiene un posgrado en gerencia de proyectos ya con una trayectoria de más de 15 años en el sector público y privado. Y, bueno, participó en las etapas de estructuración, validación e implementación del marco en Colombia, asesoró la estructuración y reglamentación del marco y otros componentes del Sistema Nacional de Cualificaciones, así como la propuesta del Sistema de Acumulación y Transferencia de Créditos, el análisis de institucionalidad y gobernanza del marco, el diseño de los catálogos de cualificaciones en unos 22 sectores económicos y procesos de fomento de oferta basada en cualificaciones en unas 26 áreas de cualificación, así como estrategias justamente de apropiación del marco en diferentes sectores. La experiencia de Andrés es fresquita, como que hasta agosto de este año estuvo vinculado al ministerio y ahora, bueno, tenemos la fortuna de que nos pueda contar esa experiencia. Así que no hago más uso del tiempo. Le doy la palabra a Liliana, por favor, para que nos sigas acompañando con el panel y su orientación. Adelante, Liliana, por favor. Bien, pues buenos días a todos y todas en todos los países que nos acompañan. Un agradecimiento y un saludo especial a nuestros panelistas que son muy cercanos en este trasegar de los marcos de cualificaciones. Pues bueno, el día de hoy, como parte de nuestro curso en diseño curricular en los marcos de cualificaciones, tendremos este panel de experiencias en el que esperamos abordar el tema de cómo hacer para que las entidades de educación y de formación asimilen estas cualificaciones, las utilicen, que es lo que nos va a permitir realmente que los marcos de cualificaciones consigan esos propósitos de calidad y pertinencia de los que hemos hablado en otra sesión. Este panel va a tener tres partes. Una primera parte, cada uno de nuestros tres invitados va a tener una muy breve presentación sobre su marco, cuál es el avance que tiene en poblamiento, cómo han promovido este uso de las cualificaciones y qué avances han alcanzado en términos de programas diseñados bajo cualificaciones. Luego de esa breve presentación que ellos nos van a hacer, Fernando y yo vamos a conversar con ellos y esperamos que entre ellos también alrededor de unas preguntas que hemos definido. Y finalmente después vamos a tener un espacio para que ustedes, los participantes también puedan hacer sus preguntas. Las pueden ir incluyendo de una vez en el chat y nosotros las vamos registrando. Bueno, pues entonces arrancamos con Laura, bienvenida. Entonces, pues ya te cedemos aquí el control para que puedas proyectar. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días. A todos y todas, muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un placer para Costa Rica poder representar la experiencia en estos espacios donde no solamente venimos a contarles qué ha ocurrido en estos últimos meses, sino también escuchar las experiencias de los otros compañeros. Eso nos realimenta siempre, ¿verdad? Entonces, muchas gracias y espero que en este breve espacio puedan tener una idea muy general de cómo ha sido este proceso de implementación de las cualificaciones a través de la oferta en nuestro país. Muy bien. Tal vez como para contarles entonces un poquito, nuestro país tiene un total de 253 cualificaciones ya diseñadas y publicadas en nuestro sitio web, de las cuales podríamos decir que comprenden estos 10 campos amplios que han sido definidos por la CINE. Nuestro catálogo nacional de cualificaciones está fundamentado en este clasificador internacional de la UNESCO para poder vincular a cada uno de estos campos las cualificaciones que se están dando y poder tener esta trazabilidad y esta posibilidad de generar estadísticas que tengan una misma nomenclatura, un mismo idioma que se hable en otros países cuando nos referimos a temas de educación y formación técnica profesional. Y bueno, en todos tenemos prácticamente solamente en el 5, que como ustedes pueden ver es el que falta en esta diapositiva, tenemos cualificaciones en todos los campos amplios. No voy a entrar en detalles de cuáles por cuestión de tiempo, pero en la página del marco ustedes pueden identificar cuáles son las cualificaciones que se han ido desarrollando. Obviamente hay algunas en donde la demanda de los sectores es más alta, ¿verdad? Y por tanto hay mayor cantidad de cualificaciones. Como en nuestro caso es el campo de administración de empresas y derechos, tecnología de la información y comunicación, y el campo 7, que tiene que ver con ingeniería, industria y construcción. Pero básicamente ahí es donde hay una mayor concentración. Y también importante el campo de servicios, ¿verdad? Que tiene todo lo que es turismo, por ejemplo, que para nuestro país es tan determinado. ¿Cómo hemos promovido en nuestro país el uso de las cualificaciones? Bueno, esto ha sido todo un esfuerzo, ¿verdad? Que se ha ido haciendo de a poquitos con la intención de que las entidades académicas se sientan atraídas y puedan ir trasladando el esfuerzo que hace el país a través de estas cualificaciones en sus mallas curriculares para poder entrar ya al proceso de ejecución. El marco ha creado un proceso que es, decimos, como el primer paso hacia lo que se aspira a hacer a nivel país, un sistema de acreditación de oferta, ¿verdad? Y nosotros le denominamos proceso de alineación, que consiste básicamente en que las entidades académicas hacen sus diseños curriculares tomando como un insumo clave el estándar de cualificación. Y para este efecto hemos generado unos criterios que son los que se verifican. El ente mayor del marco, que es la suma de jerarcas, de presidentes ejecutivos, de ministros que lideran el tema del marco, han designado a distintas entidades para que hagan este proceso de verificación, que es muy curricular, no es técnico, ¿verdad? Entonces, eso nos permite determinar que la oferta corresponde con la información que está contenida en el estándar y que, por tanto, está alineada. Se les entrega un logotipo como ese que ustedes pueden ver ahí. Es una especie de insignia donde se establece el nombre de la oferta que está alineada y un consecutivo que nos permite darle seguimiento a esta malla curricular, ¿verdad? Junto con este logotipo se entrega también un procedimiento que establece cuáles son los requisitos o criterios para poder utilizarlo y también se publica en la página del marco cuáles son aquellas entidades que han ido alineando esta oferta. Entonces, esto para nosotros es una forma de promover que las entidades hagan este proceso porque, de cierta forma, les damos como este respaldo, ¿verdad? De que esa entidad ya dio este paso y su oferta está alineada. También promovemos esto a través de talleres que se pueden coordinar con diferentes partes interesadas para poder explicar cuál es esta dinámica de una formación basada en competencias y cómo debe hacerse esta migración. Otro aspecto importante que también en nuestro país ha promovido el uso de las cualificaciones es la transformación en algunos reglamentos, algunas normas, inclusive en la ley 9728, que es la educación y formación técnica dual, que resulta muy importante porque ahí se establece la vinculación con el marco. Para esta modalidad, el diseño curricular tiene que haberse elaborado a partir de un estándar de cualificación y eso obviamente, ¿verdad?, hace que las cualificaciones se implementen. También en el caso del Instituto Nacional de Aprendizaje, ha hecho reformas importantes a toda su normativa. El INA es parte del marco y, como tal, ¿verdad?, siempre le ha dado un gran respaldo y este nuevo reglamento lo que establece es una ruta, digamos así, un poco más abreviada para aquellas entidades que han primero alineado su oferta al marco y que luego desean continuar con el proceso de acreditación en el INA, que es totalmente independiente, pero que obviamente en algún momento se vinculan, ¿verdad?, a través del diseño curricular. Hay otro reglamento para las parauniversitarias, que en nuestro caso son aquellas que imparten el nivel más alto de educación técnica, que también hace mención al marco. Tenemos al Ministerio de Trabajo, que tiene un programa que ellos denominan Empleate, es para lograr insertar a la población en algún trabajo, aunque sea con un perfil de ingreso, y con ellos también se ha avanzado bastante en esfuerzos que nos permiten a nosotros ir formando a las entidades académicas que ellos tienen como oferentes para que puedan ir alineando estas mallas a los estándares de cualificación y también esfuerzos que se han hecho con la Dirección General del Servicio Civil, que en nuestro país es súper importante porque es la entidad que resulta para el Estado. Entonces, ellos también han hecho modificaciones en algunas directrices que nos permite hacer, digamos, mención del marco en cuanto a las duraciones, los tipos de técnicos que existan desde que el marco se plantea. Tenemos también en nuestra página una secuencia de procedimientos con la intención de que las personas encuentren la información disponible, ¿verdad?, de dar esa transparencia en lo que se hace desde el marco, para que puedan ir consultando. Aquí ustedes van a encontrar los procedimientos, la solicitud y revisión de diseño está en línea, a ver a lo que creemos que agiliza el proceso, obviamente. Y hay una serie de documentos de apoyo también con esta naturaleza ya más curricular de irles, ofentando algunas consultas que puedan tener las entidades cuando están haciendo esta reconversión de sus mallas curriculares o en algunos casos incluso partiendo de un estándar para hacer una carrera que no han impartido antes. ¿Cómo se ha ido dando este proceso de implementación a partir de estos esfuerzos? Bueno, hoy tenemos 205 programas técnicos alineados y ustedes pueden ver la desagregación por nivel de cualificación. En su mayoría son técnicos 1, tenemos técnicos 2, 3, 4 en la misma cantidad. De nivel 5 es donde tenemos una menor cantidad de programas alineados y en nuestro marco incluimos estándares de competencias lingüísticas que tienen una naturaleza distinta a los demás, pero que hemos encontrado que pueden promover esa formación complementaria en la adquisición de una segunda lengua de versión por entidades públicas o privadas. Son 56 entidades privadas las que han dado este paso y 6 entidades públicas que comprenden la totalidad prácticamente de entidades públicas que tenemos. Faltan algunas que son más que todo colegios universitarios, pero la participación ha sido prácticamente de las 6 entidades públicas que tenemos en nuestro país. Y a partir de una recolección de datos, no tenemos un sistema que nos permita recopilar toda esta información, pero sí hacemos consultas regulares a las entidades que han alineado oferta para saber si ya se ha impartido esta oferta, si hay personas que se han graduado y poder tal vez llevar como un pulso ahí de manera regular. Y de esta última encuesta que se hizo, el total de personas graduadas de entes privados son 430 años. Para nosotros es muy importante destacar esto porque nuestro sistema como país en toda esta composición de actores de la educación y la formación técnica profesional es bastante diversa. No hay un ente rector, digamoslo así, que pueda regular la oferta que se imparte en nuestro país y la creación de entidades privadas que la imparten. Hay algunos niveles que sí están debidamente regulados y normados, pero en su mayoría las entidades que imparten oferta de formación profesional en los niveles más bajos de nuestra clasificación de técnicos no tienen ninguna especie de regulación. Entonces, el que tome la decisión de alinearse con el marco es para nosotros muy importante porque es un primer paso, ¿verdad? En ruta, digamos, de poder tener una mejor calidad y transparencia en todo lo que tiene que ver con educación, formación técnica profesional y pues esto de manera muy general para que ustedes tengan ese vistazo de cómo va nuestro proceso en Costa Rica. Laura, excelente. Creo que tu experiencia tiene unas lecciones aprendidas bien importantes. La vinculación con las entidades que regulan las distintas ofertas. Este tema del sello de calidad es un valor agregado, una muy buena práctica que de pronto otros países podrían adoptar. Tener tan estandarizado el proceso con todos estos procedimientos que ustedes tienen, tenerlos disponibles para el público y por otro lado, tener un sistema de información donde van recogiendo todos los programas que están. De verdad que muy interesante la experiencia. Vamos a darle paso a Andrés Jaramillo. De Colombia. Andrés. Gracias. Proyectar, gracias. Claro que sí. Bueno, muy buenos días también para todos y todas. Qué bueno tener pues este espacio de socialización y fortalecer nuestros procesos a partir de las experiencias de otros países. Muy supremamente importante. También pues gracias a OITES Interpol por la invitación. Ustedes me dicen, por favor, si ya están viendo mi pantalla. Sí, ya se ve. Sí, bueno, muy bien. Entonces, nuevamente me presento, Andrés Jaramillo. Acá para acotar algo y es que actualmente estoy en el ministerio, solo que con otro rol respecto al marco nacional de cualificaciones. Esto como para acotar algo en la presentación que nos hacía Fernando al inicio. Bueno, entonces vamos a contarles también sobre nuestro marco nacional de cualificaciones y ese proceso de poblamiento del marco nacional de cualificaciones. Quisiera empezar por comentar que hay una perspectiva de ver el poblamiento del marco desde dos miradas. Uno, primero, desde la generación de referentes para que se hagan los diseños curriculares de la oferta educativa informativa basada en cualificaciones. Eso, digamos, como poblamiento en términos de referentes. Y cuando ya se hace el diseño curricular y se aprueban programas que están basados en cualificaciones a partir de esos referentes. Entonces, tenemos esos dos momentos de poblamiento. Entonces, la mayor parte de lo que les voy a hablar es frente al poblamiento de referentes en lo que nosotros denominamos un catálogo nacional de cualificaciones. Entonces, ese catálogo nacional de cualificaciones lo que hace es consolidar una serie de catálogos sectoriales de cualificaciones que nosotros venimos diseñando por algo que acá en Colombia le hemos denominado áreas de cualificación. Que rápidamente esas áreas de cualificación son agrupamientos de ocupaciones que tienen afinidad en sus competencias y que en sus propósitos y sus objetivos de producción de bienes y servicios, pues están muy alineados a ciertas actividades económicas. Entonces, como nuestro marco de cualificaciones es un marco nacional que aborda todos los sectores económicos, todas las ocupaciones y atiende referentes para tres vías de cualificación que tenemos aquí en Colombia. Tenemos una vía de cualificación que es la vía educativa, una vía de cualificación que es la del subsistema de formación para el trabajo y una vía de cualificación que es la de reconocimiento de aprendizajes previos. Digamos que por tradición, la vía de cualificación más antigua es la vía educativa con una normativa pues ya de hace algunos años. La del subsistema de formación para el trabajo se reglamentó el año pasado haciendo digamos que consolidando algunos aspectos con relación a la formación para el trabajo y la de RAP, la de reconocimiento de aprendizajes previos se reglamentó este año. Entonces, está como en sus, digamos, primeros niveles de evolución sobre esa vía de cualificación. Entonces, nuestro catálogo nacional de cualificaciones tiene una forma de organizarlo a nivel vertical y horizontal. A nivel vertical, de acuerdo a las tres vías de cualificación, se organiza. De acuerdo a los ocho niveles del marco, de acuerdo a sus descriptores o dimensiones como también se conoce en otras partes del mundo, que son conocimientos, destrezas y actitudes y a nivel horizontal por las 26 áreas de cualificación que hemos definido. Cada catálogo da respuesta a un área de cualificación. Entonces, esa es la forma en la que nosotros estamos avanzando en el poblamiento de ese catálogo nacional de cualificaciones como un referente para el diseño de oferta educativa y formativa, entre otros usos. En ese nivel de poblamiento, por la vía educativa, se podría decir que nosotros hemos llegado a un 36%. Ese 36% corresponde a que hemos desarrollado catálogos por áreas de cualificaciones completa en ocho áreas de cualificaciones que las hemos abordado de manera completa y siete las hemos abordado de manera parcial. Entonces, por eso hemos determinado que por la vía educativa tenemos un 36% de completitud en el poblamiento de ese catálogo nacional de cualificaciones. Se han abordado en esas áreas de cualificación agrupa varios sectores. Entonces, por eso decimos que hemos abordado 22 sectores y tenemos 351 cualificaciones. Entonces, esto por la vía educativa, aquí arriba está, estas cualificaciones están publicadas en la página del Ministerio de Educación. ¿Por qué lo abordamos en su momento? Aquí es preciso indicar que desde hace unos años el Ministerio de Educación Nacional lideró la implementación del marco nacional de cualificaciones en Colombia entonces, teniendo en cuenta que la formación para el trabajo se reglamentó hasta el año pasado en diciembre pues por eso no alcanzamos en este, digamos, en ese reto de abordar catálogos de cualificaciones no abordamos aspectos relacionados con la formación para el trabajo. Sin embargo, el Ministerio del Trabajo pues era o ha venido siendo la entidad que lidera la implementación de esa vía de cualificación de la formación para el trabajo y en ese, digamos, en ese camino diseñó 81 cualificaciones pues que también tienen un vínculo con las áreas de cualificación pero es un proceso que recién empieza. Entonces, pues por eso no, los números no son proporcionales frente a lo que se ha diseñado para la vía educativa con lo que se vea viene haciendo en la vía del subsistema de formación para el trabajo. Es importante mencionar que estos catálogos de cualificaciones a partir de la reglamentación del marco que se expidió el año pasado, el 6 de diciembre a través del decreto 1649 tiene una institucionalidad del marco un comité ejecutivo y un comité técnico. Estos catálogos de cualificaciones fueron aprobados por ese comité ejecutivo para, digamos, para el uso como un referente por parte de los oferentes de educación y formación. Al igual que con el Ministerio de Educación estos catálogos de cualificaciones que ha desarrollado el Ministerio del Trabajo están publicados en su página allí está también el link recordemos 81 cualificaciones como referente para el diseño curricular en los programas del subsistema de formación para el trabajo. Frente a la RAP como lo mencionábamos pues es un es una vía de cualificación que recién se reglamenta y pues está dando los primeros pasos desde la operatividad y también una serie de desarrollo de ejercicios de pilotaje que generen unas lecciones aprendidas para fortalecer fortalecer esa vía de cualificación tan importante. Ahora ¿cómo hemos promocionado nosotros el uso de estos referentes? Pues digamos han sido varias estrategias principalmente acciones de socialización del marco la normativa los catálogos que están disponibles para que sean usados como referente a diseño curricular nosotros como Mineducación debido a nuestra naturaleza pues de acercarnos a los actores clave del sector educativo pues hemos tenido un mayor foco en el acercamiento a las agremiaciones de las universidades de las instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano sí hemos tenido acercamiento del sector productivo pero más cuando tienen un enlace desde una perspectiva de formar con pertinencia a las personas que están requiriendo entonces pues nos hemos acercado con con esas empresas con esos representantes del sector productivo también hemos hecho convocatorias públicas donde pues se han establecido unos criterios para que las instituciones de educación superior nos hemos enfocado más en las instituciones de educación superior se postulen para recibir un acompañamiento por parte del Ministerio de Educación y hemos diseñado unas guías esas guías pues las pueden utilizar de manera independiente pero nosotros recomendamos recibir el acompañamiento por parte de Mineducación para lo que tiene que ver por la vida educativa y de esa misma manera también Ministerio del Trabajo para la vía del subsistema de formación para el trabajo también ha diseñado una guía metodológica a través de su partner metodológico y técnico que es el SENA y ellos pues también han venido realizando unas convocatorias públicas y adicionalmente pues hemos hecho unos encuentros regionales la presencialidad definitivamente es muy muy importante tener un acercamiento y generar unas dinámicas diferentes pues el cara a cara para la mayor comprensión sobre los temas del marco nacional de cualificaciones que entre otras los procesos de apropiación son muy importantes porque cuando se implementan y se fomenta el diseño curricular basado en cualificaciones es necesario armonizar el lenguaje y ese proceso no es tan fácil a pesar de que estamos inmersos en un contexto educativo entonces eso es bien necesario eso ha sido básicamente la experiencia en nuestra digamos en los procesos de implementación que venimos desarrollando desde hace ya más de una década aquí en Colombia pues esta esta ruta para el diseño curricular basado en cualificaciones ha tenido una serie de cambios y de fortalecimiento esto está allí plasmado en la guía no voy a detenerme sobre pues dos aspectos que hemos determinado para la metodología y aquí pues esto tiene que ver ya un poco ya cómo han venido las instituciones a partir de ese acompañamiento que se ha hecho presentando registros calificados por lo pronto en la educación superior entonces nosotros tuvimos un acercamiento desde el 2017 con las instituciones de educación superior inicialmente entre el 2017 y el 2019 acompañamos 22 instituciones de educación superior enseñándoles a diseñar ofertas educativas en cualificaciones en el 2021 acompañamos a 33 instituciones de educación superior y este año estamos acompañando a 55 instituciones esta como lo había mencionado se hace a través de convocatorias públicas hay una meta y es poder llegar a las 297 instituciones de educación superior que hay activas en este momento en Colombia obviamente esto es facultativo desde las instituciones en el marco de su autonomía quererse acercar a recibir este acompañamiento pero pues nuestra meta es llegar a todas las instituciones de educación superior también en la educación para el trabajo y el desarrollo humano que en otros países se conoce como educación no formal aquí en Colombia tenemos más de 4000 oferentes de ese tipo de educación nosotros no nos hemos acercado directamente a estas instituciones porque debemos avanzar en unos ajustes normativos para que pueda referenciar su diseño curricular en el marco nacional de cualificaciones y aparte de todo armonizar con un ajuste que se hizo a nuestra clasificación de ocupaciones aquí en Colombia entonces una vez se haga ese ajuste normativo podremos avanzar con pasos firmes en el acompañamiento de las instituciones de educación superior ahora el ministerio del trabajo en la vía del subsistema de formación para el trabajo ha hecho un acompañamiento a 244 oferentes para enseñarles con esas 81 cualificaciones que han diseñado a diseñar programas del subsistema de formación para el trabajo entonces aquí es importante mencionar que la exposición se ha presentado más el acompañamiento que hemos hecho en la educación postmedia sin y más bien resaltando la relevancia de mencionar que el marco también genera referentes para la educación básica y media y estos son aspectos que por lo menos en Colombia debemos fortalecer entendiendo que el marco es una oportunidad para articular la educación básica y media con la educación pues postmedia entonces esto así de manera muy rápida ah bueno para finalizar frente al número de programas basados en cualificaciones en la educación superior aquí en Colombia los procesos son un poco demorados pueden tardar alrededor de un año en aprobar un programa cuando iniciamos en los primeros acercamientos en el 2017 no teníamos una normativa del marco nacional de cualificaciones entonces la participación de las instituciones en presentar sus registros calificados basados en cualificaciones fue un poco tímida de eso logramos ocho registros basados en cualificaciones frente a las que hemos acompañado en el 2021 en su mayoría los están presentando y están en un proceso de aprobación porque ese era el compromiso de acompañamiento que les enseñábamos a diseñar currículos basados en cualificaciones y pues ellos erradicaban el programa en el cual se les había acompañado y en la misma línea pues pasa con las instituciones que actualmente estamos acompañando entonces teniendo en cuenta que la reglamentación del marco está recién expedida pues los procesos de poblamiento ya del marco de vincular esas cualificaciones que se generan basadas en cualificaciones pues hasta ahora empieza a dar los primeros frutos pues teniendo en cuenta que la reglamentación definitivamente es necesaria para avanzar con pasos firmes en los procesos de implementación de un marco de cualificaciones en un país entonces ese es el estado de poblamiento de cualificaciones aquí en Colombia y ya con esto termino mi presentación muchas gracias Andrés muchísimas gracias bueno pues creo que en la experiencia de Colombia también se ve un proceso sostenido un ejercicio importante de contar con un buen número de cualificaciones y un proceso paulatino de ir llevando de un proceso voluntario de fomento a irlo integrando con el proceso de aseguramiento de calidad en su nivel inicial creo que hay unas lecciones muy importantes en esta experiencia que nos ha dado Andrés hay algunas preguntas si si adelante quisiera agregar algo con lo que estás comentando pero si dale es muy rápido digamos que en la vía educativa las cualificaciones son optativas es decir no es obligatorio en la vía del subsistema de formación para el trabajo si es obligatorio porque digamos que allí no hay un tema tanto de la autonomía universitaria que a veces es como ese aspecto que debemos resolver cuando queremos apropiar un marco en la educación superior entonces era para dar esa claridad respecto a tu comentario yo sé que hay muchas preguntas y quizás son algunos colombianos que también están preguntando por esto y otros aquí hay una lección interesante de cómo incorporar en el marco estas vías distintas vías de cualificación ya tendremos oportunidad de conversar bueno ahora le doy la palabra a Marcela Arellano que viene de una institución y nos va a contar esa perspectiva de cómo ha vivido el proceso que en Chile se ha dado para que las instituciones también avancen con diseños curriculares basados en cualificaciones bienvenida Marcela gracias hola muy buenas tardes a todos a todas o buenos días todavía acá en Chile espero que se escuche bien y muchas gracias a OITES Interfor Fernando Liliana por invitarnos a compartir el recorrido y la experiencia de Duocuse en la aplicación o uso del marco de cualificaciones técnico profesional chileno en Chile nosotros llevamos un largo recorrido cuando armé esta presentación me iba como sintiendo vieja en la medida que iba viendo los años que han pasado desde que se inicia esta conversación entre los ministerios de educación trabajo economía el programa Chile Califica para ver cómo se armaba esta herramienta finalmente en el 2017 el Ministerio de Educación presenta una propuesta basada en el marco europeo de cualificaciones nosotros tenemos cinco niveles de marco luego tenemos dimensiones y subdimensiones que están completamente asociadas también a lo que llamaríamos habilidades transversales comunicación autonomía resolución de problemas en el 2018 la ley de educación superior incorpora esta herramienta dentro de la normativa y establece orientaciones para el sector TP entonces quizá un primer comentario es que en Chile no existe un marco nacional hasta el momento lo que existe es un marco para el subsistema técnico profesional pero es un marco que se ha trabajado de la mano del Ministerio del Trabajo y de sus dos entidades más importantes para la formación técnica que sería CENSE y el sistema de certificación de competencias laborales Chile Valora entonces tenemos ese acuerdo por tanto y la ley estableció en el 2018 que se hacían a través de las disposiciones transitorias se hacían pilotos que las instituciones podíamos concurrir voluntariamente a estos pilotos la institución de educación superior y menos voluntarios para los centros de formación técnica estatales que son los que imparten carreras de dos años una institución como DUOC tenemos carreras de dos y de cuatro años y también en este recorrido se avanzó en lo que hemos llamado poblamientos sectoriales es decir aplicaciones de la matriz genérica y de los niveles y resultados de aprendizaje por nivel en distintos sectores mantenimiento energía turismo logística y entonces eso también ha devenido en pilotos específicos por cada uno de esos sectores el marco de cualificaciones sigue siendo una área prioritaria en la agenda de las políticas educativas chilenas está incorporado en la agenda del Ministerio de Educación para el periodo 2022-2025 hace poco se constituyó el Consejo Asesor para ir analizando estrategias de implementación de este marco y de generar una institucionalidad más robusta y también una mesa de expertos que van a ir apoyando a la División de Educación Técnico-Profesional de la Subsecretaría de Educación Superior para que vayamos entonces también tomando las lecciones y aprendizajes de los tiempos previos ¿Cómo se ve un poblamiento sectorial? Aquí esto es un ejemplo en el área de turismo en el subsector de gastronomía si ustedes se fijan qué hacemos nosotros en Chile en general tomamos los perfiles de competencias del catálogo de Chile Valora tomamos la información que haya disponible en las industrias con estudios sectoriales prospecciones etcétera y se organizan unas suertes de rutas o trayectorias con algunas conexiones y esto después se traduce curricularmente en una oferta formativa de modo tal que eventualmente una persona podría iniciar desde un nivel de menores cualificaciones asociado quizás a desempeño de operario o técnico de menor cualificación y avanzar en esta ruta y la ruta entonces la conversación principal que hay entre educación y trabajo es en cada uno de estos niveles de aprendizaje nosotros tenemos cinco acuérdense qué credenciales tenemos asociadas tanto de trabajo como de educación y eso a qué desempeño podría corresponder sin olvidar que para siempre el marco de cualificaciones esto representa un nivel de aprendizaje que las personas tenemos que lograr entonces el acuerdo social que tenemos es que entonces en el nivel cinco tenemos ciertas credenciales que corresponden con ciertos desempeños y que eso se podría traducir entonces en un programa formativo en el caso de Duoc nosotros somos una institución profesional con carreras de dos y cuatro años 53 años de vida que nacimos somos como una especie de primo de la Universidad Católica de Chile y nosotros siempre hemos tenido un enfoque de competencia que ahora estamos transitando a un enfoque relacional de competencia y capacidades lo que también se ha denominado un enfoque de capabilities y hemos venido entonces trabajando apoyando al Ministerio de Educación al Ministerio del Trabajo a Chile Valora al CENSE para que se pueda aprobar e implementar los marcos en distintos sectores o subsectores y ahora que estamos haciendo este ajuste de nuestro modelo educativo nos viene muy a la medida porque nosotros también estamos pasando entonces en nuestro propio modelo a una formación y evaluación centrada en resultados de aprendizaje y esa formación centrada en resultados de aprendizaje conversa muy bien con cada uno de los niveles del marco una última cosa en el nuevo modelo también entonces estamos haciendo un compromiso de tener una trayectoria educativa más flexible y diversas de una evolución muy grande son 100.000 estudiantes en 5 regiones del país por tanto en general nuestro sistema bastante estandarizado no obstante también ahora se puede enriquecer con trayectorias más flexibles con uso de tecnología y ajustándonos entonces también mejor a los perfiles y a las expectativas y motivaciones que tienen los estudiantes y eso va muy de la mano de nuestro nuevo enfoque de Capabilities ¿en qué usamos el marco? en muchas cosas en general el marco es una herramienta interna de aseguramiento de calidad nosotros creemos que es una herramienta es referencial no es todavía mandatorio en la institucionalidad chilena es una herramienta que nos permite ordenar y revisar los procesos académicos es un insumo los levantamientos que hace el Estado o los levantamientos sectoriales para las prospecciones que nosotros hacemos de carrera para actualizar y ajustar programas de estudio y eso entonces lo incorporamos como parte de la información que nosotros tenemos a la vista cuando se actualizan las carreras permite promover trayectorias y hacer estos diseños articulados entre el nivel secundario el nivel terciario la formación para el trabajo la capacitación la educación continua permite identificar si las competencias que yo obtengo obtuve eventualmente en un nivel supongamos nivel secundario nivel 3 del marco corresponden con las competencias o capacidades que debo tener en el nivel 4 que ya vendría a ser nuestro nivel técnico profesional hemos estado en una fase también bien grande en Chile en general toda la institución de educación superior de desarrollo de capacidad interna de ponernos de acuerdo que este marco para qué sirve cómo se usa cómo se aplica cómo es una herramienta que orienta y apoya y no nos tampoco rigidiza el punto de vista del diseño de carreras itinerarias flexibles y del diseño de estrategias de aprendizaje para los y las estudiantes quizás en lo que más hemos probado el marco en Chile es la articulación entre niveles y la articulación con el mundo del trabajo y la generación de mecanismos de reconocimiento de aprendizaje previo acá es donde más nosotros hemos ensayado las distintas instituciones de educación con el ministerio y quizás lo que menos es en evaluar si yo tengo que hacer como donde estamos más avanzados en articulación entre niveles articulación entre sistemas pero menos en la evaluación y mucho menos en la traducción de eso a diseños curriculares más o menos estandarizados actualmente nosotros como institución estamos ejecutando un proyecto que es un proyecto que tiene el financiamiento del ministerio de educación y acá quisimos probar primero queremos probar efectivamente cómo se dan los niveles de aprendizaje en los distintos subsistemas es decir cuando un estudiante de un establecimiento de la enseñanza secundaria llega a Duoc en una especialidad que está ajustada al marco de cualificación en el nivel 2 por lo tanto nosotros debiésemos empezar en el nivel 3 o si bien en el nivel 3 nosotros empezamos en el nivel 4 hoy día eso es ciego o más bien yo tengo que confiar que eso fue así no hay instrumentos de evaluación entonces eso nosotros estamos trabajando y diseñando después decimos a ver y qué pasa si yo soy un técnico que ya tiene una carrera de dos años pero quiero continuar una carrera de cuatro años y entonces ahí nos vamos a poblamientos que Chile ya tiene en logística e informática tomamos esa información la revisamos con nuestras carreras y vemos entonces si efectivamente cualquier persona que haya estudiado en Chile en cualquier parte en el nivel 4 puede llegar al nivel 5 de Duoc basado en esta información y después tomamos también otros marcos sectoriales chilenos el de energía y el de industria creativa para decir bueno a ver si puedo hacer esta ruta esta trayectoria más virtuosa y acá un desafío o un paréntesis no sé en el caso de industria creativa no es un poblamiento sectorial que el estado haya hecho entonces nosotros estamos más bien ahí sentándonos con la industria conversando con ellos a partir de su experiencia como industria que ha trabajado de manera conjunta y ha trabajado con educación cómo organizamos esto como una especie de marco siguiendo los protocolos y los procedimientos que están establecidos y que se han probado en los proyectos pilotos que han habido entre el 2017 y el 2021 hay una fase también que tiene este proyecto que es de transferir estos aprendizajes y lograr que sean parte entonces de los procesos académicos regulares de la institución por ahora solamente son procesos referenciales y más bien son procesos de innovación dentro de los mecanismos que existen de creación ajuste actualización y cierre de programas de estudio en la medida que estamos haciendo estos pilotos nos han surgido algunas reflexiones así que las dejo ahí para que las podamos comentar bueno evidentemente en Chile a diferencia de Costa Rica y Colombia que son los ejemplos que recién vimos todavía nosotros no contamos con una institucionalidad no obstante el involucramiento que ha tenido el Estado el primer marco de cualificaciones se hizo en una institución de educación superior en Chile y después lo tomó también Sense y Chile Valora y después llegó al Ministerio de Educación hemos ido como por pasitos pero hay una gobernanza o sea hoy día si uno dice a quien le corresponde diseñar el marco establecer las cualificaciones eso todavía no lo tenemos por tanto también una reflexión nuestra en este instante es en ausencia los poblamientos sectoriales pierden vigencia el poblamiento sectorial que se haya hecho con la industria en el caso de la informática nosotros lo estamos usando ahora en nuestro piloto que se hizo el 2016 estamos en el 2022 sobre todo en un sector como informática pasan muchas cosas entre el 2016 y el 2022 sin siquiera contar la pandemia que nos hacen entonces preguntarnos bueno esos descriptores por nivel son los correctos son los pertinentes siguen siendo esas rutas que se acordaron con la industria del 2016 las que son válidas para el 2022 y la verdad no para el 2022 pensando en los desafíos de la industria del 2025 2027 que es cuando nuestros estudiantes van a finalizar sus carreras los que están en las carreras más largas no hay un ente rector por tanto en ausencia de un ente rector no obstante todos los consejos y las mesas de trabajo son lideradas por el ministerio no se ha establecido aún cuál es la el 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 organiza esto en el país como se mandata algo que también mencionaron o quizá en el chat en educación superior en chile el las instituciones tenemos autonomía para diseñar nuestros programas de estudio en el sistema escolar hay un currículum nacional por tanto también el rol y la orientación desde el ministerio es muy distinto si estamos hablando de la educación secundaria o de la educación superior y en el caso de trabajo también la formación profesional o la capacitación es abierta a lo que proponen los organismos técnicos que ejecutan la capacitación por tanto ahí hay un tema que que la autoridad actual ha tomado porque efectivamente se empiezan a avanzar a ciertos sectores pero también empiezan a tomar sus propias decisiones metodológicas y de criterios que pueden afectar entonces un sistema nacional y esa es la tercera reflexión entonces estamos trabajando nosotros ahora con estos cuatro o cinco distintos marcos de poblamiento sectoriales y lo que nos damos cuenta que hubo distintas aproximaciones metodológicas que no necesariamente es posible hacer conversar estos cuatro ejemplos por tanto siguen quedando como referentes más bien comunicacionales y después una pregunta que ya no la teníamos en perspectiva pero que nos surge a propósito de la pandemia los descriptores es decir los resultados de aprendizaje por nivel para las dimensiones habilidad aplicación en contexto conocimiento y las subdimensiones de nuestro marco son pertinentes después de estos periodos de crisis que hubo a nivel global donde se hubo que priorizar ciertos contenidos curriculares la enseñanza secundaria y la educación superior donde tuvimos largos periodos de suspensión de clases por tanto estimamos que hay estudiantes que quizás tienen aprendizaje descendido o mayores brechas respecto a lo que hubiese sido su formación en distinto el año antes del 2020 por tanto eso es nuestra reflexión actual les dejo yo ahí algunos sitios que pueden ser de su interés y por supuesto el correo porque siempre las dudas aparecen todas cuando se acaba el webinar muchas gracias Marcela mil gracias realmente una experiencia muy interesante de ver cómo ha avanzado el proceso de Chile y que y que ha permitido que se hayan construido cualificaciones si bien ustedes están en ese momento de de avanzar a pensar si van hacia un marco nacional y si cómo establecen esa gobernanza pero eso no ha limitado la posibilidad de usar las cualificaciones que ya tienen yo creo que es una excelente lección para otros países que están arrancando en este tema y ver cómo efectivamente esta herramienta de las cualificaciones pues es clave para avanzar en consolidar una oferta estructurada integrada y demás bueno pues muchísimas gracias a todos ahora pues vamos a hacer un par de preguntas esto ha sido muy amplio no queríamos cortarle a las personas la posibilidad de contarnos su experiencia entonces vamos a arrancar con un par de preguntas que vamos a hacer Fernando y yo a los panelistas y luego les damos el paso a los participantes Liliana si te parece ahí podría viendo las las preguntas que hay en el chat me parece que convendría también ver con Andrés inicialmente cómo se ha dado la articulación del Ministerio de Trabajo y el SENA en este en este trasegar de organizar el marco de cualificaciones poblar el marco hacer las cualificaciones algunas personas ven que se poblaron cualificaciones desde el SENA y desde el Ministerio también la ruta de formación para el trabajo que está prevista en el en el nuevo digamos en la nueva organización del sistema prevé ese como pilar y por supuesto el reconocimiento de aprendizajes previos ¿qué nos puedes comentar sobre eso Andrés por favor? claro que sí bueno acá hay una lección aprendida sobre ese tema bien importante la articulación se ha dado en todo momento digamos que es necesario desde un marco nacional de cualificaciones es necesario tener una mirada de 360 grados si lo que queremos de verdad es apalancarnos en el marco para cerrar brechas de talento humano en el país y eso ¿cómo se hace? teniendo una mirada de 360 grados ¿eso qué quiere decir? que no se pueden diseñar catálogos solamente para una vía y que cada entidad lo haga por su lado cuando yo hacía la presentación hacía una explicación por qué teníamos 351 cualificaciones en la vía educativa y era porque hasta el momento en que presentamos esos catálogos que fue hasta el 2021 a la se nos fue tu voz Andrés tu micrófono se silenció un segundo Andrés Sí señor en ese momento se reglamentaba el subsistema de formación para el trabajo entonces es preciso tener líneas claras sobre lo que uno va a colocar en esos referentes por eso fue que no abordamos cualificaciones de manera conjunta pero la reglamentación ha sido necesaria no ha sido perdón la reglamentación no sino la articulación entre mi trabajo y cena no ha sido fácil pero es un camino necesario yo creo que como país no podemos tratar de evitar ese tipo de encuentros por el contrario hay que confrontarlos y llegar a consensos entonces tan ha sido la articulación que la reglamentación del marco salió firmada tanto por el ministerio de educación como por el ministerio del trabajo al igual que elementos del subsistema de formación para el trabajo está firmada por los dos ministerios particularmente lo que tiene que ver con el subsistema de calidad de aseguramiento de la calidad de la formación para el trabajo de allí que es lo importante y cuál es la lección aprendida que tuvimos de esta experiencia en donde nos encontramos en las vías de cualificación en el desarrollo de las vías de cualificación en diferentes momentos y es definitivamente que la ruta metodológica para diseñar un catálogo de cualificaciones pues debe apuntarle a los mismos objetivos digamos que en la vida educativa en la educación superior no se generan normas de competencia a diferencia de lo que sí se hace en el subsistema de formación para el trabajo y en lo que pues tiene que ver con el SENA entonces pero esa diferencia pues no tiene que marcar una dificultad porque finalmente son procesos internos pero el objetivo al final es el mismo que es cerrar brechas de capital humano y allí es muy importante hacer un análisis digamos del contexto ocupacional de revisar las diferencias que entre ahí una vía y la otra porque claramente ese es el rol de un marco ser articulador armonizador no es lo mismo la vía educativa no resuelve los mismos aspectos desde la vía educativa en la educación superior por ejemplo y no se resuelve lo mismo desde el subsistema de formación para el trabajo y en eso la oportunidad de dar esas clarificaciones pues por un lado es el marco y segundo los catálogos de cualificaciones que se diseñen bajo los mismos digamos paradigmas y objetivos eso tendría que contestar bien bien Andrés muchas gracias yo diría que en los tres países hay un factor digamos común en términos de un liderazgo del ministerio de educación pero una institución nacional de formación digamos que tiene un papel en el caso de Colombia al SENA pero en el caso de Costa Rica al INA y en el caso de Chile también está CENSE y la institución certificadora que funciona separadamente que es Chile Valora yo les pediría brevemente a Laura y a Marcela que nos cuenten cómo se han articulado el INA en un caso y CENSE y Chile Valora en el otro en el marco ¿Te gustan? Inicio bueno como les comentaba cuando hacía la presentación el INA es parte del marco nacional de cualificaciones es uno de los actores que conforman la comisión de jerarcas que lideran todo el proceso de implementación del marco y eso por supuesto ha facilitado que como una institución líder en el tema de formación profesional vaya dando pautas no solamente hacia lo interno de la institución que tiene un alcance bastante importante el INA tiene representación en todas las provincias de nuestro país y tiene creo que son alrededor de 54 centros formativos si no es que más y eso pues tiene un gran impacto a nivel país sin embargo con el liderazgo que tiene pues también va promoviendo que otras instituciones o tal vez otras entidades académicas privadas pues vayan buscando cómo seguir en los pasos porque el INA tiene un alcance no solamente en formación sino también en otro tipo de sistemas como es el de acreditación de oferta el de certificación de competencias entonces eso va permeando en los diferentes ámbitos y de esta forma pues se va logrando también un impacto a estos otros niveles que son parte del subsistema de la FTP pero que de cierta forma están están ajenos a muchos de los procesos que ocurren cuando por ejemplo se implementa un marco y que el liderazgo lo asumen entidades del gobierno ¿verdad? como en nuestro caso en Costa Rica el Ministerio de Educación Pública que también este ha hecho esfuerzos importantísimos para ir transformando toda su oferta técnica hacia los estándares de cualificación a tal punto que hoy en nuestro país ni el Ministerio de Educación Pública ni el Instituto Nacional de Aprendizaje diseñan programas técnicos que no tengan un estándar que les restare entonces como como actor ha sido clave creo que te perdimos un momento Laura tenemos problema con la conexión de Laura ahí va y te perdimos unos 30 segundos muy bien voy a retomar gracias les decía que en el caso del Ministerio de Trabajo que es una entidad que no es académica pero que si tiene enlaces importantes con proveedores de oferta académica entonces ellos también hacia lo interno han gestionado lo necesario para que se pueda ir dando una reconversión de todo este de todas estas mallas curriculares que existen en nuestro país que son muy diversas con requisitos de escolaridad muy diversos duraciones también diferentes titulaciones ¿verdad? que como siempre lo he manifestado lejos de crear oportunidad y de dar esa diversidad de oferta que uno creería que es buena pues por el contrario genera dudas no solamente por parte de quienes cursan estas mallas curriculares sino también de la parte empleadora ¿verdad? que al final no sabe bien diferenciar entonces creo que este ha sido como de vuelta se nos cortó bueno pero sigamos con Marcela Marcela cuéntanos un poco cómo cómo ha sido esta confluencia de actores como ah perdón perdón sí Laura Laura perdón te perdimos sí vamos a seguir con Marcela Marcela preguntaba Fernando cómo ha sido el papel de todas estas instituciones que están en los países como mi caso de Chile el CENSE Chile Valora el Ministerio ¿cómo has visto tú como institución ese proceso? lo voy a decir en mi calidad de exfuncionaria de ambas de todas esas instituciones porque me ha tocado en mi vida laboral trabajar en el Ministerio de Educación en CENSE y en Chile Valora entonces en calidad de exfuncionaria o trabajadora de esos lugares voy a decirlo bien sinceramente ha sido difícil porque nos cuesta a los les cuesta nos cuesta a los países ponernos de acuerdo entre educación y trabajo nos cuesta ponernos de acuerdo entre las instituciones de educación superior y las de educación secundaria nos cuesta incluso ponernos de acuerdo entre las propias educaciones instituciones de educación superior esto ha sido mucho diálogo mucho aprendizaje mucho ensayo horror no es tan expedito quizás como uno espera y eso lo trabajamos con como con Fernando también cuando hicimos el primero se hizo el marco de INACAP y a mí me tocó hacer ese marco en INACAP después se hizo el marco CENSE Chile Valora que lo tomamos con Fernando y lo primero que dijimos es no invitemos a educación porque si invitamos a educación no vamos a lograr armar esta estructura de modelo en los tiempos que teníamos que era como un año y medio y fracción y después cuando vino la reforma educacional del 2014 dijimos ya bueno entonces ahora si armemos una estructura que permita que dialogue mejor CENSE Chile Valora el Ministerio de Educación la Secretaría Técnica profesional y entonces invitamos ahí a los liceos técnicos y a las instituciones de educación superior pero pero ha sido no ha sido no ha sido fácil y a mí lo que me ha tocado ver en muchos países de América Latina es eso mismo y a veces cuando uno mira los marcos europeos o los marcos australianos que siempre uno va como a decir ah el gran referente es que ahí claro se arma el marco se demoran tres meses se toman unos acuerdos y chun se implementa y después se corrige se ajusta y nosotros como que siempre estamos tratando de verdad dónde está el problema dónde hay un error dónde se equivocó ahí en el chat alguien comenta que mejor el ejemplo de Inacapidu yo creo que eso da un poco lo mismo el punto es la herramienta de marco de cualificaciones en Chile qué tan reglamentaria es y desde nuestro punto de vista como institución hay dos cosas que todavía tenemos que avanzar primero tener un marco nacional porque el marco tiene que ser pensado en los estudiantes no en los oferentes el marco tiene que ayudar a resolver los problemas que tiene la política educativa ATP es decir reconocimiento de aprendizajes previos movilidad de estudiantes entre instituciones entre niveles entre países entre regiones articulación para trayectorias por supuesto más flexibles o que se hagan cargo de estas rutas y empleabilidad si hacemos todo este ejercicio lo que queremos es que el sector productivo valore el aporte de los técnicos y los profesionales y los reconozca y le asigne el prestigio que siempre es como la lo que está como la música de fondo entre el subsistema universitario y el técnico profesional y entonces yo creo que tenemos esos desafíos todavía como país yo creo que este trabajo mancomunado entre CENSE Chile Valora y Mineduc ya queda como algo instalado porque cuando cuando esta las nuevas autoridades el ministro de educación actual su subsecretaria y los profesionales que hoy día están a cargo empiezan a trabajar en marco de cualificación lo primero que hacen es decir ya con CENSE con Chile Valora suman economía suban Corfo entonces ese trabajo quedó también quedó algo que se aprendió desde Chile Valora que es que esto es un trabajo de diálogo social y que es un trabajo de diálogo social tripartito aquí opinan no hay como unos iluminados de unas empresas que le vayan a decir al sector de educación qué tiene que hacer y cómo entre otras cosas porque en educación formamos personas nos formamos capitales humanos formamos personas que van a trabajar que van a emprender entonces hay que generar esa conversación hay que buscar esos acuerdos y en esos acuerdos los trabajadores tienen mucho que opinar entonces esto es un espacio que tiene que ser de diálogo social tripartito o cuatripartito y que tiene que permitir que hayan alianzas público-privadas orientadas desde el Estado reguladas por el Estado pero que permitan también que este sea un sistema que no rigidice que sea flexible y que cumpla su propósito de que las personas tengan mejor calidad de aprendizaje Muy bien Marcela muchas gracias yo quisiera traerlos a ustedes al punto central y foco de nuestro panel que es cómo lograr que las instituciones de educación y formación diseñen basados en las cualificaciones y en los tres países hemos visto que hay cualificaciones o sea ya hay materia prima para poder hacer diseños curriculares con esta perspectiva yo quisiera preguntarles ya en ese proceso ustedes qué restricciones qué dificultades han encontrado y cómo las han superado empecemos por Andrés Ya he encontrado aquí el micrófono bueno mira yo creo que restricciones no tenemos porque nuestro marco es un marco flexible en su característica es decir que se armoniza con la normativa que hoy existe y no es disruptivo con dicha normatividad si hay dificultades y creo que esa dificultad la tenemos en muchos países en la educación superior particularmente con el tema de la autonomía entonces claro mencionábamos ahora con la experiencia de Chile en donde se mencionaba que de pronto uno se puede avanzar sin necesariamente tener un marco nacional de cualificaciones una normativa y una institucionalidad como más visible de cara a esa normativa sin embargo pues al final eso sí termina siendo digamos un limitante en los ejercicios de apropiación porque lo que nos pasó a nosotros en 2017 es que como que pensaban que eso en cualquier momento se podía terminar entonces sus esfuerzos institucionales pues se iban a perder entonces cuando ya existe una normativa cuando ya hay una serie de actores en los que se ha trabajado una serie de apropiación del marco nacional de cualificaciones pues entonces el marco ya es más reconocido frente a las bondades que le aporta un país entonces eso no solamente llama al sector productivo laboral y a la sociedad sino que también llama a las instituciones de educación superior que se quieren sumar a esas apuestas nacionales entonces resulta siendo importante poder contar con una institucionalidad en nuestro caso aquí en Colombia una institucionalidad transitoria y hay unas apuestas al mediano largo plazo de una institucionalidad definitiva que es totalmente necesaria para la sostenibilidad del marco entonces eso eso aporta cuando ven que detrás del marco hay una institucionalidad que hay una reglamentación que le permite a los oferentes sumarse en esas apuestas entonces en el caso de la educación superior al ser optativa de las cualificaciones pues ellos ya de a poco se han ido entendiendo que el marco no solamente le aporta a temas de fortalecer la pertinencia y la calidad sino que ayuda a vincular con estrategias de movilidad de reconocimiento de aprendizajes previos de comparabilidad internacional es decir que aporta unos plus adicionales pero eso no se dan cuenta sino cuando ya lo viven muchas veces uno desde el discurso no logra captar la atención de las instituciones y ya cuando se acercan al marco van comprendiendo cómo es que funciona y esos beneficios y pues se dan cuenta pues que no va en contravía a su autonomía universitaria y que por el contrario genera un gran aporte entonces en resumen de la pregunta pues no hay restricciones desde lo normativo hay a veces dificultades desde pues cómo lo asumen las instituciones si es de carácter si es de carácter obligatorio o si es de carácter voluntario como es en el caso de la educación superior pero lo más importante es poder avanzar en la armonización de la normativa ¿sí? por ejemplo acá en Colombia nosotros desde el decreto 1330 que establece las condiciones del programa menciona el marco nacional de cualificaciones como un referente en la denominación pero lo que nosotros nos damos he dado cuenta es que le aporta a resolver otras condiciones del programa pero sabemos que eso es natural del paso a paso entonces ese es otro aspecto importante y es avanzar en la armonización de la normativa de los sistemas de aseguramiento de la calidad pues para que el marco se vaya consolidando y que sea entendido como una oportunidad muy bien Andrés muchas gracias Laura ¿cuáles son esas restricciones y dificultades que ustedes han encontrado que los oferentes de educación y formación viven al enfrentarse al diseño curricular basado en cualificaciones? Sí bueno primero que hacerle disculpas por la situación que se me presentó antes con la conectividad bueno al igual que el compañero Andrés yo creo que en nuestro país no es que tengamos restricciones hay algunas dificultades o limitantes y creo que también todo surge por el hecho de que el marco es un tema que las entidades académicas y las empresas asumen de manera voluntaria ¿verdad? porque es importante también entender que el marco no solamente da insumos para el tema de ofertas sino que también da información relevante para los empleadores y para los entes certificadores entonces en nuestro caso al ser también voluntario ¿verdad? no digamos no hay una obligatoriedad para que las entidades se enteren y se empapen del tema tenemos por ahí también temas de recursos ¿verdad? que creo que eso es una situación que compartimos todos los países y que nos limita muchas veces a poder divulgar como quisiéramos el marco y que pudiera llegar a oídos de todos los sectores y por supuesto de los actores de la parte académica si bien es cierto tenemos una página compartimos en distintos foros ¿verdad? como este por ejemplo para nosotros es relevante porque nos expone ante estas entidades y como lo decía Andrés también pues muchas veces la gente desconoce y escucha y hasta que empieza a compartir información o quizás de manera voluntaria se expone un proceso como el que veíamos antes de alineación de la oferta van entendiendo las bondadas que tiene alinearse con el marco e ir adoptando esta transformación que va a ser paulatina yo creería que las entidades académicas tienen una dificultad más que todo las que son de naturaleza privada las públicas no tanto porque tienen los recursos para poder generar sus metodologías hacer pilotajes corregir evaluar etcétera pero la parte académica privada de la experiencia que tenemos es donde hemos visto mayor necesidad de capacitación de entender en qué consiste una formación basada en competencias y no solamente es un tema de transformar la malla curricular sino que esto debe trasladarse también hacia la formación de los docentes porque al fin y al cabo el diseño curricular es un documento que establece competencias resultados de aprendizaje estrategias de mediación evaluación recursos pero como es ese proceso de mediación ya en la práctica entonces el tema docente es un eslabón súper importante que creemos que en nuestro país requiere muchísimo apoyo para poder ir haciendo también ese cambio de chip de una formación tradicional hacia lo que proponen ahora una formación basada en competencias que por supuesto hay entidades con mucha experiencia en esto pero hay debilidades en la parte privada también es importante entender que hay normas en nuestro país que de cierta forma limitan la posibilidad de articular porque en la línea de garantizarse una calidad de las personas que se reciben en otros niveles de la educación y formación técnica profesional se han generado voy a decirlo así como barreras que no permiten que todas las personas que vienen de niveles anteriores puedan continuar su ruta de estudio en el nivel siguiente sino que son solo los de ciertas entidades académicas o mediante las figuras de convenios que son muy comunes entonces eso pues también hay que cambiarlo ¿cómo va a cambiar esto? bueno cuando ya a nivel país se tome la decisión de que hay que trabajar en la parte de la calidad como la acentación la certificación y demás que ahora con la firma de un decreto relativamente reciente creemos que eso puede avanzar ya como un sistema ¿verdad? y el marco no solo sino apoyado de otros actores que están articulándose como un sistema y de la línea para que estas normas sufran esa transformación que se requiere y pues en la misma línea el marco no tiene el alcance que uno a veces quisiera ¿verdad? y eso imposibilita también darle un seguimiento o una fiscalización a los procesos de formación lo que quiere decir que hay ofertas alineadas que sabemos que en instituciones en entidades privadas se están impartiendo pero no tenemos ese seguimiento para poder velar por la calidad de qué es lo que se está impartiendo cómo se está impartiendo y que así como se dijo que el diseño está alineado pues obviamente vaya en la misma línea la ejecución la evaluación y yo creería que es muy importante siempre poder evaluar el proceso completo a través pues de evaluaciones de impacto que permitan medir si realmente las personas se están insertando laboralmente y se están insertando con mejores condiciones ¿verdad? eso siempre es súper importante en Costa Rica hay datos que se han obtenido de algunas universidades públicas en donde se demuestra que es poca la población que sale de los niveles de educación técnica por ejemplo de los colegios técnicos para insertarse en el nivel 5 que es el pregrado de la educación superior las personas que tienen esa continuidad optan por otras carreras y es interesante porque si lo que se quiere promover es la articulación pues obviamente hay que entender qué es lo que está pasando para poder generar todo el escenario que nos permita cumplir con uno de los propósitos más relevantes de los marcos creo que eso sería entonces lo que yo pues puedo apuntar gracias Laura muy amable Marcela tú como institución formadora cuéntanos cuáles han sido esas restricciones y dificultades que tú has encontrado y que has visto también en otras entidades colegas lo que hemos visto los últimos años es mucho compromiso y entusiasmo de las instituciones de educación superior han habido distintos pilotos de prueba del marco de cualificaciones y las instituciones algunas han alineado su oferta curricular a este marco y quizás lo que nos falta es como avanzar en este pasito más de institucionalidad porque cuando uno por ejemplo trabaja con distintos marcos tú te das cuenta que no necesariamente están tan estandarizados los criterios de cómo se llegó al descriptor y eso es porque no hay un ordenamiento aún han sido experiencias distintas entonces en energía se ha hecho una forma en turismo se ha hecho en otra en mantenimiento se ha hecho en otra y eso también depende de quién ha sido la entidad colaboradora del estado para llevar adelante esos pilotos y qué modelos se empiezan a mirar entonces hemos tenido esa experiencia y de esa experiencia todas las instituciones hemos aprendido mucho hemos sacado lecciones y hemos dejado más o menos cosas instaladas en nuestros propios procesos curriculares y académicos sin embargo para que esto pueda instalarse de una manera más institucional también falta como ese paso siguiente ahora del estado que diga bueno el nivel uno se define así o más o menos así estos son los pasos estas son la forma como vamos a conversar con la industria así vamos a hacer una prospección y levantamiento sectorial y esto en el fondo estos niveles que quedan resumidos en los descriptores es lo que las instituciones pueden transformar en una oferta curricular pertinente y esa oferta curricular pertinente habrá un ente rector que diga si en verdad usted se alineó bien al marco o no o a lo mejor también cada institución va a tener que decir mira yo necesito el marco para articulación pero no para reconocimiento de aprendizajes previos o si para movilidad yo creo que ahí todavía hay una discusión pendiente el ministerio ha dicho que va a hacer un estudio justamente de lo que pasó o lo que ha pasado los pilotos ejecutados entre el 2017 y el 2021 o el 2018 y el 2021 pero también de muchas iniciativas que han liderado las instituciones de manera más bien privada con fondos del ministerio que es parecido al proyecto que yo les conté que estamos nosotros ejecutando porque ahí también hay mucho aprendizaje no es lo mismo un marco de cualificaciones en una institución con 100.000 estudiantes como podría ser Inacap, Duox, Santo Tomás, Ayep al que a lo mejor una institución más pequeña con una oferta en una área disciplinar donde el diálogo con el sector productivo es muy distinto y eso ha pasado en el piloto que condujo estos años en mantenimiento la Fundación Chile entonces yo creo que ese aprendizaje y esas lecciones las tenemos que sacar pero las tenemos que sacar al mismo tiempo que avanzamos en una institucionalidad es muy difícil para una institución de educación y ahora lo digo desde Duox hacer un ajuste completo curricular si yo no sé si ese marco por cuánto tiempo se va a mantener porque si la autoridad después que se nombre dice bueno sabes que en realidad el marco de turismo no era lo vamos a hacer así y tú cambiaste todo tu currículum y quedaría lo mismo porque uno para eso estamos en las instituciones para ajustar los currículum pero entre medio hubo estudiantes trabajadores y trabajadoras que confiaron en esa ruta y entonces no podemos tener tantas cortes de estudiantes que sean siempre un ensayo entonces eso tenemos que ver hasta que hay muchos países que han dejado que el marco sea referencial a nosotros nos gusta que sea un marco comunicacional referencial y también nos gusta que sea una herramienta aseguramiento de calidad y eso en el caso chileno supone una conversación también con los entes reguladores de la calidad en la educación que es la agencia de la calidad en el nivel secundario la comisión nacional de acreditación o el consejo nacional de educación en el nivel terciario porque efectivamente creemos que es una herramienta que puede ayudar a la calidad y que puede mejorar la calidad de la oferta que damos las instituciones muy bien Marcela muchas gracias quisiera ahora preguntarles a ustedes como para luego dar paso a nuestros participantes como en una frase ustedes que recomendarían para las otros marcos que hay en la región estos tres marcos que hemos elegido para este panel de experiencias son los más avanzados en la región que tienen cualificaciones ustedes que recomendarían a marcos que están en las etapas de diseño o están en la etapa inicial de apenas de implementación como que recomiendan para avanzar en esta línea de promover el diseño curricular basado en cualificaciones Andrés bueno yo me escuchan ahí bien me escuchan sí perfecto Andrés adelante perfecto bueno yo diría hay tres dimensiones que no se confunda con los con los escritores del marco hay tres dimensiones que se abordan cuando se está implementando un marco que son la dimensión técnica la social y la política y yo creo que estas tres dimensiones hay que gestionarlas todo el tiempo o sea el marco nunca será un trabajo terminado y que por el contrario necesita una permanente actualización ¿eso qué quiere decir? que independientemente que tengamos avances importantes en los consensos de orden técnico siempre estará sujeto a revisarse esto tiene que ver un poco con lo que mencionaba Marcela con la actualización de los catálogos de cualificaciones como referente lo importante es empezar tener esos referentes y después hacer gestión para su actualización lo mismo pasa con la estructura misma del marco nacional de cualificaciones de cara a cómo está funcionando en otros países porque recordemos que el marco también tiene un rol de comparabilidad entonces esos aspectos técnicos deben ser revisados permanentemente y fortalecidos de manera permanente desde lo social pues este es un componente bien importante el marco pues tiene diferentes actores y a veces por la naturaleza misma de las entidades que lideramos digamos la institucionalidad transitoria compartida o permanente hacemos mayor foco a ciertos ámbitos de la sociedad pero yo creo que el marco le sirve a todos a la sociedad al gobierno mismo le sirve como una oportunidad para apalancar y desarrollar estrategia de fortalecimiento del talento humano a las mismas instituciones a los estudiantes padres de familia para comprender mejor las trayectorias educativas y laborales entonces ese aspecto social es algo que se debe trabajar muchísimo y se deben trabajar fuertemente aspectos de socialización y apropiación del marco porque su lenguaje por sí mismo no es fácil entonces se deben adecuar el lenguaje en la manera en que yo me dirijo a ciertos yo no puedo hablar sobre el marco de la misma manera como lo hablo con las instituciones de educación superior a como lo hablo con el sector laboral con la sociedad con el gobierno entonces hay que hacer una adecuación del lenguaje y apropiarlo y desde lo político pues definitivamente se requiere un esfuerzo permanente una integración de esfuerzos interinstitucionales cuando trabajamos en torno al marco nacional de cualificaciones debe verse como una oportunidad generar eficiencia del país muchas veces agotamos las fuentes de información entonces por un lado voy a hablar particularmente del caso aquí en Colombia el SENA que digamos tenemos ese mismo rol del SENA en los otros países entonces el el SENA con sus mesas sectoriales consulta el sector productivo nosotros de cara a lo que se viene haciendo en los procesos iniciales de implementación del marco también los consultamos para diseñar un catálogo de cualificaciones entonces claro no se pueden agotar las fuentes y que el barco nacional de cualificaciones sea la oportunidad de generar eficiencia interinstitucional que eso termina también pues teniendo una implicación en temas de costos también desde las instituciones y al final pues eso nos convoca precisamente a tener una integración y esfuerzos interinstitucionales a seguir trabajando de manera sinérgica entonces yo yo diría que es abordar permanentemente esas tres dimensiones lo técnico lo social lo político como un proceso de mejoramiento continuo muy bien muchas gracias Andrés Laura tu frase o frases para que así como Andrés nos ha dado varias ideas tú también nos puedas dar esas esas recomendaciones claves claro bueno creo que en Costa Rica hemos aprovechado las oportunidades en estos espacios políticos cuando se han dado eso es fundamental porque sin eso no hay colaboración de quienes en la sana teoría conforman esta gobernanza del marco y eso va como muy en la misma línea de avanzar a paso lento poco a poco pero mantenerse siempre en esa intención o sea cambios pequeños pero constantes ahora Marcela lo mencionaba verdad y pareciera ser como algo cultural no sé que muchas veces estamos buscando la perfección en lo que hacemos y todo es perfectivo o sea siempre va a haber mejora continua en todo lo que hacemos y creo que eso no puede ser un freno para nuestros procesos de implementación sino más bien motivarnos a que ya contamos con los insumos más relevantes y que con eso se pueda empezar a trabajar en la medida en la que se vayan generando más calificaciones en las que se vaya divulgando poco a poco en los diferentes espacios con las herramientas con los recursos que tengamos pues se va a ir dando a conocer el marco va a haber entidades que de manera voluntaria lo hacen y va a empezar a haber gente acabada de estos programas más oferta alineada y eso no es tan fácil luego de invisibilizar por otros que tal vez vengan con intenciones políticas distintas eso es una realidad o sea los marcos están sujetos a la intención política de los gobiernos y por ejemplo en nuestro país recientemente hubo hubo cambio de poder y este ya traíamos una línea de trabajo que hemos mantenido en lo operativo pero que hay aspectos digamos que hay que elevarlos porque la misma jerarquía del marco así lo establece que son las sesiones interinstitucionales para darle seguimiento al marco fue difícil les cuento la experiencia tener este primer encuentro con los nuevos representantes fue complejo pero ya se logró y de la misma forma están caminando otras comisiones que al fin y al cabo todo apuesta por el mismo el mismo sistema de la educación y la formación técnica profesional en nuestro país hay un convenio que nos permite a nosotros mantener activo el marco y ese convenio hay que actualizarlo pronto es un tema que está en la agenda política también entonces las oportunidades en el instante que deben hacerse hay cosas que pueden permanecer tranquilas hasta que se vea ese horizonte positivo para trabajarlo pero mi recomendación general sería entonces buscar los espacios que permitan ir haciendo cambios en las normas de las entidades que conforman en el marco el convencimiento tiene que existir desde estas instituciones que son parte del marco porque son las que tienen la responsabilidad de movilizarlos en los diferentes escenarios en los que tienen participación cuando estos jerarcas cambian pues hay que empezar de cero prácticamente con ese convencimiento de la relevancia que tiene el marco y eso es una labor constante entonces creo que eso sería de mi parte lo que les puedo recomendar bueno Laura interesantísimo y muy oportunas tus reflexiones sobre lo que implican los cambios de gobierno para una apuesta como el marco de cualificaciones muy interesante esa reflexión que nos queda a todos bueno ahora Marcela creo que tú nos has dado algunas señales de esas restricciones y esas que viven las instituciones y a la vez has mencionado algunas recomendaciones pero quisiera que nos pudieras también dar unas para entidades como 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 el DUOC y también desde la perspectiva de entidad formadora a las autoridades que están liderando los marcos gracias a ver yo creo que una clave y la vimos en Chile cuando se estudió el modelo australiano es la confianza confiar en que la información que se levanta en conversación entre las instituciones el estado y el sector productivo y que después se resume en un descriptor que está en un nivel tenemos que confiar que esa información es pertinente es válida y que va a permitir que los estudiantes aprendan y eso implica entonces usar el marco ya vendrá el tiempo de la institucionalidad de la política de la gobernanza nos ha costado en Chile llegar a ese punto pero todas las instituciones igual le usamos el marco para distintos ámbitos de nuestros procesos académicos yo creo que hay que usarlo pero yo creo que también y dado que todavía estamos en esta fase de transición y aprendizaje tenemos que darnos la tarea de sistematizar evaluar aprender y difundir esos buenos prácticas pero también esos desaciertos que puede haber habido había un consultor de la OIT que hace muchos muchos años decía en la Fundación Chile flexibilizar la norma o normar la flexibilidad que se da Leona Mertens y yo creo que también con el marco uno y eso lo decía a propósito de cuando estábamos todos trabajando así disciplinadamente en transformar todas nuestras carreras al enfoque de competencia e incorporar el enfoque de competencia en la educación TP y yo creo que es una reflexión también importante para los países y poner delante de la herramienta no olvidar que el marco es una herramienta de gestión y poner delante de los propósitos por ejemplo para Chile es muy importante hoy en día tener un marco cuando lo cuando lo diseñamos en esos años con Fernando no era así no había tantas personas trabajando en Chile inmigrantes y en cambio en la Unión Europea cuando mirábamos en la Unión Europea ¿por qué habían hecho su marco? porque necesitaban favorecer la movilidad de los trabajadores entre los países pero ese es un tema que ahora está mucho más instalado en América Latina y entonces el propósito del marco el propósito de esa herramienta de gestión académica tenemos que también irlo mirando entre los países hay muchas más personas que estudian y trabajan en distintos lugares de América Latina que se mueven y sería quizá un propósito deseado por todo que un técnico que estudió en Perú viene a Chile se lo reconoce y viceversa y va a Colombia y se lo reconoce y si quiere estudiar una carrera de más larga data también y para eso nos tiene que servir entonces este acuerdo que hace la sociedad que se traduce en este descriptor y yo creo que tenemos que también evaluar los niveles de aprendizaje tenemos que estar seguros de que cada una de las instituciones los que decimos que estamos con nuestras credenciales en el nivel 5 que efectivamente las personas que estudian en nuestra institución en el nivel 5 cuando terminan tienen el nivel 5 y porque eso es un compromiso de transparencia de dar confianza también a los empleadores a los emprendedores pero a la familia y a la persona que confió en esa institución si yo digo que mis carreras están en el nivel 5 de marco de cualificaciones asociada a esos descriptores tengo que tener una unidad de medida al respecto que le otorgue esa transferencia y esa portabilidad también al sistema así que yo diría como confiar usarlo evaluarlo sistematizar y colaborar porque los aprendizajes lo vamos haciendo todos por piezas y partes muy bien muchas gracias el otro día recibí yo una noticia que hablaban de un marco tal vez el de Turquía donde tenían 13.000 cualificaciones y hemos visto que ustedes son los países más avanzados y estamos lejos de esos números por tanto también hay un desafío que queda aquí para los marcos en avanzar en esos procesos de poblamiento en buscar que esos procesos de poblamiento sean más ágiles nos entreguen de forma más rápida cualificaciones y para eso una ruta puede ser usar cualificaciones que ya están definidas en ese contexto de la región y por eso esa apuesta de un marco regional de cualificaciones que fue el foco de nuestro curso del año pasado es tan importante y cobra una dimensión más grande y de las experiencias previas de las experiencias de las conferencias previas vemos que hay dos desafíos uno que se definan unos resultados de aprendizaje lo suficientemente potentes para que estos oferentes de formación cuenten con unas cualificaciones que sean útiles y que los alejen de esos sesgos que muchas veces están rondando por allí cuando nos acercamos al ocupacional bueno muy bien ahora quisiéramos darle el espacio a nuestros participantes muchas de las aportes que se han visto en el chat son más más que todo comentarios algunos de ellos muy puntuales algunas de las de los países quisiéramos saber si alguien debido a vos quisiera quisiera compartir su opinión o una pregunta con los participantes aquí está David Cano tal vez que tenía la mano levantada adelante David sí buenos días creo que es muy interesante lo que acaba de mencionar Andrés con relación a esos tres factores que él mencionó el aspecto político social y técnico nosotros como técnicos de repente podemos diseñar podemos gestionar pero si no hay una decisión política para que se pueda implementar eso realmente va a ser muy difícil entonces cómo cómo hicieron eso para llevar hacia adelante para que ese factor político realmente pueda incidir para que se pueda implementar esto en el caso del Sena ¿verdad? Andrés ¿tienes algún comentario sobre Sí estaba esperando que me dieran que me dieran la palabra bueno no ha sido un proceso fácil de hecho todavía nosotros recién cambiamos de presidente y cada vez que hay un cambio de presidente pues hay ese temor de la continuidad del marco nacional de cualificaciones a pesar que ya existe una reglamentación pero yo creo que por eso es importante contar con una reglamentación porque le da digamos una base a lo que se viene trabajando lo importante aquí en Colombia es que ya tres periodos presidenciales han reconocido la importancia del marco además porque viene de una serie de recomendaciones tanto nacionales como internacionales entonces se ha comprendido que hay que trabajar sobre lo hay que construir sobre lo construido que el marco entrega unos referenciales importantes para superar aspectos necesarios para fortalecer la movilidad el reconocimiento de aprendizajes previos de la mano con un sistema nacional de cualificaciones entonces allí el marco nos ayuda a organizar esos procesos de movilidad esos procesos de reconocimiento basado en que en la confianza que decía Marcela cómo se genera la confianza desde la calidad y desde poder hacerle seguimiento a unos mínimos que se alcanzan digamos en este caso desde los programas basados en cualificaciones uno sabe que se alcanzan unos mínimos más allá de que de pronto no nos armonicemos en el lenguaje con los créditos académicos porque a veces no coincidimos como lo maneja Chile Costa Rica México sino en lo que realmente va debe aprender el estudiante y esa fortaleza en el entender que un estudiante alcanzó el mínimo es lo que genera esos escenarios de confianza y eso se ha venido comprendiendo también por eso es importante avanzar en una institucionalidad permanente porque la institucionalidad transitoria en este caso como nos ocurre aquí en Colombia pues está puesta en el Ministerio de Trabajo en el Ministerio de Educación y en el Ministerio del Comercio con la participación de otra serie de actores pero básicamente estos tres ministerios son los que tienen digamos voz y voto para la generación de política pública en torno al marco de cualificaciones entonces eso ayuda digamos a tener comprometidos tres ministerios que el uno jalone al otro eso es bien importante pero cuando se dan digamos esos cambios de gobierno se ponen en riesgo las apuestas que cada uno de estos ministerios pueda llegar a tener entonces puede que en otro gobierno diga no a mí el Ministerio de Trabajo dice no a mí ya no me interesa tanto el marco como le puede interesar al Ministerio de Educación y ahí es donde cobra una relevancia supremamente importante crear una institucionalidad permanente que se encargue de operar y administrar un marco de cualificaciones y que no tenga una dependencia de las apuestas de un gobierno sino que sea una entidad que vaya cogiendo fuerza sea reconocida en el manejo y operatividad de todo el manejo de un sistema nacional de cualificaciones no solamente el marco porque es que a veces le atribuimos todas las bondades al marco de cualificaciones y realmente el marco genera muchos insumos de pertinencia pero necesita articularse con otros procesos como el de reconocimiento de aprendizajes previos la normalización de competencias la certificación de competencias crear una plataforma que consolide la información que estamos generando como país para tener unos indicadores de impacto o sea todos esos aspectos son bien importantes y pues obviamente hacen parte de un paso a paso que depende de las voluntades políticas afortunadamente en este momento pues lo puedo decir desde mi educación se continúan con apuestas importantes a seguir avanzando implementando este marco nacional de cualificaciones pero es necesario poder atender esas experiencias de cara a poder contar con una institucionalidad permanente con bases de datos consolidadas que nos ayuden a generar datos de impacto y definitivamente a mantener esos aspectos de confianza que se generan sobre los referentes de los mínimos que deben alcanzar las personas para una comparabilidad no solamente nacional sino internacional gracias Andrés bueno vamos a darle la palabra a Paula María de Los Ángeles con su pregunta adelante hola a todos y todos más que una pregunta estimada es como una observación desde la mirada de CENSE ya en el tema de los marcos de cualificaciones que ahora yo como que me estoy interiorizando mucho porque siempre hemos trabajado desde la capacitación por parte de CENSE la cual efectivamente en Chile hay un marco de cualificación que tiene un nivel cinco nosotros como servicio solo podemos evaluar hasta el nivel tres y por qué porque nosotros nos apuntamos a profesionales nuestro público nuestro público objetivo es población vulnerable trabajadores dependientes o independientes en los diferentes programas que tiene el servicio ya sea MIP oficios sectoriales tenemos varios programas en el servicio entonces el público objetivo en general es muy acotado por decirlo así nosotros no llegamos hasta el nivel cinco de cualificación nuestra ley orgánica no lo permite a lo mejor un ente privado como en acá como Google sí lo pueden hacer y ahí se podría aplicar hasta el nivel cinco el marco de cualificación nosotros a través de nuestra unidad de certificación de competencias laborales solo apuntamos a ese nivel de público objetivo es más que nada como una como una observación como como hacer un refresco desde la mirada del servicio señalar que señalar que por ejemplo y con esto por ejemplo el sector de minería ellos tienen su propio marco de cualificaciones porque es tan específico además hay actores acá tanto público como privado independiente de la industrialización el sector productivo también tiene mucho mucho que ver en el tema de la del reconocimiento a la evaluación de la certificación de competencia en qué sentido en que el beneficio el beneficio efectivamente es un valor agregado para el trabajador ya está dependiente o independiente pero eso no significa una mayor remuneración que finalmente donde apunta una certificación de competencia sino que es un valor agregado muchas veces hacia el empleador en qué sentido en que si yo tengo dos trabajadores uno que no está certificado pero que tiene la experiencia laboral y otro que sí está certificado y si tiene la experiencia laboral yo me voy por el que está certificado pero eso no significa un mayor ingreso para el trabajador no garantiza eso a eso por ejemplo era lo que yo ponía en el chat la certificación de competencia además no hay un impacto cuantitativo post certificación post capacitación de parte del servicio de CENSE yo hablo como CENSE como trabajadora de CENSE entonces nosotros no tenemos eso no tenemos un medidor de impacto nosotros llegamos hasta la certificación nosotros llegamos hasta la capacitación no tenemos algo medible tangible de cuánto impacto tuvo ese proceso ya sea de ruta formativa o de a través de la capacitación o de la certificación por experiencia hacia un trabajador independiente o dependiente eso es más que nada como una reflexión bien muy bien muchas gracias teníamos una última intervención de Xochitl Barbosa y cerramos porque sabemos que ustedes tienen otros compromisos adelante hola buenos días un gusto saludarlos y felicitar a todos los esfuerzos que se han hecho en el marco nacional de cualificaciones soy de Costa Rica Adelina y en esto si quería aportar algo importante bueno dentro de un diseño curricular más allá de esto primero la primera etapa es hacer un Waze laboral ¿verdad? debido que hay una reconversión laboral y académica en el tema de los tiempos ¿verdad? que apuntaba en los comentarios es que los tiempos de los niveles de cualificación 1, 2 y 3 de mi parte comprendo la manera estratégica que se ha hecho más sin embargo las empresas requieren respuesta inmediata ¿verdad? el tema de por ejemplo bootcamp de skilling y up skills lo que trae a conocer es que no necesariamente todo está tecnificado ¿a qué me refiero con esto? a que si es cierto que se deben articular ciertas habilidades en el tema de transversal pero no significa que todo tenemos que hacerle una cualificación ¿por qué lo digo? porque hay diferentes ocupaciones y experiencias dependiendo del sector por ejemplo el sector de industria médica requiere a veces operarios y requiere respuesta inmediata requiere por ejemplo habilidades desde motora fina por ejemplo para válvulas cardíacas y considero que no todo se debe meter en una cualificación pero sí apunto al tema que han dicho que es hacer un catálogo de cualificaciones perdón de habilidades donde yo pueda adquirir un estándar con ciertas habilidades y que ese estándar me pueda servir para diferentes diseños en diferentes sectores y ocupaciones pero sí tomar en cuenta el tema de tiempo y que sí es importante de que todo no lo podemos tecnificar no sé si me explico bien con esto porque recuerden que en el sector productivo hay muchas oportunidades laborales en el caso Costa Rica hay muchísimas transnacionales y el tema de las obras que necesita por ejemplo darles oportunidad de empleo a personas que están trabajando en un nivel de carga operativa que no necesariamente puede optar por un nivel de cualificación pero sí es importante considerarlo y que esto impacte en los diseños curriculares para dar una respuesta más ágil e inmediata al sector productivo para mitigar el tema de desempleo muchas gracias muchas gracias muchísimas gracias a todos los participantes hemos tenido una participación muy amplia y a nuestros panelistas les cedo el micrófono a Fernando muchas gracias muy bien yo creo que vimos este es un trabajo de muchas facetas como les estaba colocando ahora en el chat y me parece que estamos aprendiendo desde distintos ángulos desde distintas aproximaciones como casi todo lo que pasa es una paradoja que una tendencia regional y mundial tiene tan particulares manifestaciones de acuerdo al tipo de país al tipo de institucionalidad a los actores a los protagonistas el punto es que me parece todo resume en mejorar la calidad la pertinencia y la accesibilidad de la formación varios coincidieron en eso la mayor parte de los participantes y las participantes están muy interesados en mejorar el acceso y la calidad de la formación y esto digamos conduce a que los marcos de cualificaciones deberían ser una respuesta ya es tiempo de irlo viendo es tiempo de ver qué tanto de los frutos de estos trabajos que a veces llevan más de 10 años podemos empezar a recoger y por supuesto seguir trabajando con los actores sociales como decía Marcela el diálogo acá es fundamental y también romper los hilos que a veces tenemos entre los distintos niveles de educación y las instituciones es todo un desafío muchas gracias estamos ya casi rozando la hora sin cuenta con lo cual hemos mantenido más de 120 125 personas en sala la verdad es un tema que vemos que ustedes aprecian mucho muy amables por la participación le agradezco a los panelistas le agradezco a Marcela le agradezco a Andrés y a Laura y por supuesto a Liliana el esfuerzo que han hecho y a todo el equipo allí en Sinterfor a Paula Ana Clara que han estado allí apoyándonos y con la grabación muchísimas gracias y seguimos en contacto en una nueva videoconferencia muy pronto hasta luego muchas gracias a todos hasta luego muchas gracias 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 gracias